Estamos ya a unas cuantas horas de que arranque finalmente ya de manera formal la campaña por la presidencia de la República. Hemos tenido muchos rounds de sombra, muchos episodios, en una contienda que no se ha podido desplegar con la naturalidad con la que deben desenvolverse las competencias electorales, la competencia política. Y a mí me parece, para empezar, muy revelador el modo en que las candidatas a la presidencia de la República van a iniciar su campaña electoral. Xochitl Galvez va a empezar su campaña en el primer minuto de marzo y lo va a hacer desde Fresnillo, Zacatecas. Y creo que esta opción es una opción muy elocuente. Dice mucho Xochitl Galvez por el lugar que ha elegido como el arranque de su campaña. Porque lo que nos está diciendo es que su acento, su discurso, va a ser el discurso de la inseguridad. El tema al que va a ir y el que va a regresar una y otra vez en sus entrevistas, en sus discursos, en su programa político, es el de la denuncia de la violencia que no se ha podido detener en nuestro país. Y, por lo tanto, el acento de que su prioridad será, sin lugar a dudas, el de la seguridad. No es que sea el lugar más pobre del país, pero es el emblema de la vulnerabilidad, de la inseguridad, de este México sangriento en el que se ha convertido nuestro país. Ahora, en contraste con esta elección, Claudia Sheinbaum va a empezar en el Zócalo, va a apostar por esta capacidad de movilización del régimen. Y lo que va a intentar Claudia Sheinbaum es reforzar la imagen de que la contienda está ya decidida, que no hay, en realidad, competencia por la presidencia de la República. Es decir, trata de mostrar en la gran concentración del Zócalo, que seguramente veremos este viernes, la musculatura del López Obradorismo. Y va a tratar de desplegar de la manera más apabullante posible que el régimen es un régimen imbatible. Es decir, desde el primer momento de la campaña formal, las dos estrategias están puestas de manera muy clara. Por un lado, la denuncia de la inseguridad. Y, por el otro, esta exhibición del aparato político. Y podremos decir que ya con este inicio formal de las campañas ya no falta tanto tiempo para la elección y que vamos a ver una notable aceleración del tiempo. Vamos a escuchar la batería de las propuestas, vamos a ver los debates entre las candidatas, vamos a ver una confrontación de proyectos. Pero, a unas cuantas horas de que se escuche ese campanazo del último round de las elecciones presidenciales, creo que hay algunas cosas que ya parecen muy claras y algunas lecciones de las que podemos aprender hacia adelante. Yo diría, en primer lugar, que debemos darnos cuenta de que nuestro calendario electoral, y en muchos sentidos nuestra legislación electoral es absurda, prácticamente todos los contendientes ignoraron los tiempos de la ley y empezaron su campaña cuando les dio la gana. Los árbitros hicieron como que estaban cuidando los tiempos, los políticos hicieron como que respetaban los relojes de la ley, pero la verdad es que nuestras normas, en muchos aspectos, nos llevan a una constante simulación. No podemos conservar una legislación impracticable. En segundo lugar, yo creo que también nos damos cuenta, de manera trágica, que las elecciones en nuestro país no pueden aislarse de la barbarie. En un país tan violento como el nuestro, las elecciones no pueden ser más que otro territorio de la violencia. En muchos espacios, lo hemos visto en las últimas semanas, el crimen es quien decide quién puede competir y quién no. El miedo, en ese sentido, este que es el gran enemigo de la libertad ciudadana, el miedo domina muchos espacios de la política de nuestro país. Y en tercer lugar, creo que también nos podemos dar cuenta, antes de que empiecen formalmente las campañas, podemos decir que en tiempos de polarización, resulta enorme difícil mover la aguja de las preferencias electorales. Y es que la gente ha invertido ya, de una u otra manera, un gran capital, ha invertido mucho tiempo, ha invertido mucha pasión en defender una causa, una causa que se percibe como una causa irreconciliable con la causa del otro bando. Es decir, en estas condiciones de polarización política, mudar de preferencia electoral es mucho más difícil que hacerlo en otras condiciones. sea como sea, la campaña va a empezar en unas cuantas horas, vamos a ver esta frenética confrontación de proyectos, los debates, los anuncios que nos van a inundar en radio y en televisión, pero yo creo que hay que tener la prudencia de darnos cuenta que en política el futuro siempre está por escribirse y que nadie puede sentir que tiene la llave de lo que va a suceder.